Con nuestro programa de incentivos seguimos apoyando a las organizaciones de recicladores en su fortalecimiento. Recialcom fue una de las asociaciones beneficiadas con 20 millones de pesos. A nosotras las mujeres recicladoras, cabezas de hogar, nos queda un poco complejo el tema del volumen en el material, y más en una bodega tan grande. Entonces, un día me enteré de un proyecto que estaba dando la UAE de incentivos, en el cual me postulé para poder adquirir una compactadora. La cual nos está ayudando hoy en día con el volumen, nos deja tener más material, poder reciclar más, y así pues llevar un mejor orden en la bodega. Esta máquina ha ayudado a la organización a compactar materiales como cartón y plástico recogidos en las calles, lo que ha mejorado el almacenamiento y comercialización de los mismos. Gracias a esta labor, pues como podemos ver, tenemos un mejor volumen, podemos organizar mejor la bodega y lograr un mejor objetivo. Ella es mi mamá, ella es mi tía, y gracias a mi mamá hemos logrado todo esto. Invitamos a todas las organizaciones de recicladores de la ciudad de Bogotá a que participen en el programa de incentivos versión 2023, con el ánimo de fortalecer todos los procesos en la prestación del servicio de apredicamiento, el fortalecimiento hacia los recicladores de oficio, todo enmarcado dentro de las políticas de economía circular. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!